Bueno, mirá, hoy tuve un día de mierda, un día de reverenda mierda después del partido. No porque sea un día de mierda en sí, sino porque me quedé con una energía del orto. Y ahora voy a reaccionar al segundo tiempo de Francia-Australia. Obviamente no voy a decir por quién voy a hinchar, es obvio por quién voy a hinchar. Por lo que estuve viendo, vi los highlights, estuvo interesante el partido, estuvo muy bueno. Se ve que Australia también salió con todo, metió el primer gol. Después, bueno, obviamente Francia con su juego y tiene jugadores brillantes. Francia lo pudo superar, pero no sé qué pasará en este segundo tiempo. Así que espero poder sacarme un poco de la bronca que tengo. Estoy muy caliente. A ver, quiero que se entienda. Vi comentarios donde decían que yo tenía actitud soberbia o que desprestigiaba a los demás equipos. Yo nunca desprestigié a ningún equipo. Yo siempre dije que mi selección es la mejor porque así lo siento. Porque amo mi selección, amo mi bandera y siempre voy a decir lo mismo. Obviamente, si mi selección no está jugando bien, si mi selección no tiene con qué jugar, voy a decirlo también, soy honesto. Pero yo no creo ni que ustedes piensen que mi selección no tiene con qué jugar, ni con qué ganar, ni que no juegan a nada. Porque saben muy bien qué nivel de selección es la Argentina. Imagínense si fueran argentinos. Estarían re contentos. Básicamente, ¿o no? Me parece que es lo más lógico del mundo. La forma en la que yo hablo o la que no. Al que no le gusta, está perfecto como lo diga en los comentarios y que me explique por qué. Porque eso también a mí me ayuda a comunicar mejor las cosas y a ser mejor persona si fuera soberbio o malo. No sé, o como dicen que me estuve comportando. Nada, bueno, ahora sí. Sin más, vamos con una nueva video reacción de fútbol. Vamos a ver cómo va con esto. A ver qué onda. A ver si Australia se lo da vuelta, qué sé yo. ¡Menos mal, papá! La agarró de frente Chomerí y la recuperó otra vez Francia. La puta madre, Francia. Upamecano va para Tío Hernández. Bate otro centro más, qué bueno. Qué buen centro. ¡No, boludo! La chilena que la va a ese pibe. Dios santo. Una chilena de Chiro era hermosa. Una preciosura, muy bien. Otra vez para Upamecano. Pavard. Rabiot. Chomerí. Pedió en falta Siga. Al ataque se viene Francia. ¡Uy, boludo! ¡Uf! Para que se luzcan Dembélé, Mbappé y Giroud. ¡Mbappé! Cruzado. Babéjic. Insiste Francia. Dembélé. La pisa el mosquito. Dembélé. Mete al centro. ¡Muy bueno! ¡Mbappé! ¡Gol! Una crónica de la muerte anunciada. Se veía venir, venían avisando. ¡De Francia! ¡De Francia! ¡De Francia! ¡De campeón del mundo! ¡Hermoso centro de Dembélé! ¡Cabezazo de Mbappé! ¡Qué horrible centro de Dembélé! ¡Y el cabezazo letal de Mbappé! ¡Es por Dubanilla! ¡Australia 1! ¡Kylian Mbappé, Rotan! ¡Eso es cierto! ¡Dembélé! ¡El del Barça! ¡Para! ¡Mbappé que hace goles de cabeza también! ¡Tiene todos los recursos! ¡Ente dos personas! ¡Mirá! ¡De derecha! ¡De zurda! ¡Ente dos personas! ¡Ente dos! ¡Mano a mano! ¡De afuera! Encima que los australianos son todos tanques Y además goles de cabeza Encima se caen de risa La concha de la vaca ¡Mirá! ¡Vamos! ¡Australia! ¡Ponga huevo! ¡Australia! ¡Vamos! Terrible, terrible Dos goles de cabeza Uno trae el otro Uno trae el otro Increíble Bueno, terminó el partido De Francia versus Australia La verdad que Que nada Francia tiene una selección increíble Jugaron muy bien Al último Estaban muy tranquilos Demostraron que tienen Muy organizadas las jugadas Que pueden llegar fácil Llegan por arriba Llegan por abajo La verdad que Los últimos Me tiraron dos goles por tiempo El primer tiempo No lo pude reaccionar Porque estaba Cerrando el negocio Y el segundo tiempo Que lo reaccioné La verdad que fue impecable Lo que hicieron Sorprendió a Australia Abriendo el marcador Es una selección joven Que nada Que de a poco Cada vez Está jugando mejor No es una selección fácil De derrotar Y nada Bueno Tiene muchos méritos Bueno Obviamente Los últimos campeones mundiales Francia Tiene todas las fichas Y claramente Creo yo Que por lo que estuve Viendo hasta ahora El mundial Francia E Inglaterra Son los Dos grandes candidatos Para esta copa del mundo Falta ver Cómo se resuelve el resto Mañana Tenemos El debut de España Mañana Mañana es el debut de España Y de Alemania Alemania contra Japón A las 2 de la tarde Y España A las 8 de la noche Cuando alguien juega A España Contra Costa Rica Nada Son dos debuts Interesantes El de España No lo voy a poder ver Porque tengo Ensayo Tengo Por la hora de teatro Que estoy haciendo En Valenciano Y es una lástima Porque es Claramente Una de las selecciones Que más ganas tengo De verla Pero la de Alemania Alemania no lo voy a ver Voy a verlo contra Japón Japón es un equipo Que yo quiero mucho Porque bueno Todos saben Los de mi canal Los fanáticos Que soy de anime Y como me gusta La cultura japonesa Por eso los van Con un montón Y bueno Y Alemania Hijos de Este No Y Alemania Le tengo pica Le tengo bronca Le tengo broca Le de las alemanes Me robaron la final Así que Nada Eso Vamos a ver Como vamos a ver Esos partidos Sigo re caliente Sigo re triste Por lo que pasó Ante Arabia Saudita Pero vuelvo a decir Lo mismo Creo que Arabia Saudita Es un gran partido Argentina tiene Muchas cosas que mejorar Agradezco que haya sido En esta instancia Y no en otra Y bueno Vamos a ver Como se da Al resto De la competencia Amigas y amigos Nos vemos en el próximo video Chau chau Amigas y amigos Amigas y amigos